Porque yo sé que ahora se le están cruzando un montón de veces que simplemente se paró un tipo, saludó y empezó a hablar y después, ¿cuándo es? Fue al hueso, dicen el fulo, ¿no? Fue al tobillo, no fue, acá no fueron al bolsillo, mi hermano. Porque agarran el micrófono y ¿qué hablan? Plata, más plata. Y si quieres esto, plata. ¿Usted quiere esto, plata? Fíjense en el enlace, ¿usted quiere que yo llore por usted, primero? ¡Wow! Televisión cristiana, director cristiano. Y ponen uno que dice en cristiano que si usted quiere que oren por usted, primero, ¿ninguno ve enlace, mi hermano? Entonces, ¿qué nos falta? Abrir los ojos. Abrir los ojos. Que no todo el que me dice Señor, Señor, no solamente no entrará en el río de los cielos, sino que no vienen de Él. Porque cuando vengan con un mensaje de Él, no vienen tras tu bolsillo, sino vienen tras tu corazón. ¿Perdón? No andan mirando tu condición. ¿Se acuerdan que Santiago dice, si viene uno, entra medio pobre, anda, anda, anda para el fondo. ¿Y viene a entrar uno con traje? No, venga, si estoy delante. ¿Por qué hacen diferencia? Si tanto el rico como el pobre tiene que recibir el mensaje de salvación. ¿No nos enseña así? Bueno, mi hermano, usted tiene que abrir sus ojos. Tengo una novedad para usted. Y la novedad que le voy a decir, muchos no la saben. Estuve haciendo los trámites que todos los años, que se acuerdan cuando fue el miércoles que firmamos, se acuerdan. Y cuando voy el jueves a entregar, me dan los nuevos ordenanzas o leyes sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos para las iglesias. Hace dos años, esto que voy a decir, mi hermano, no lo saben un montón de pastores. Espero que el pastor Raúl, que nos está viendo, sepa lo que va a hacer. Porque sé que no está viendo. No él, sino que pone gente para verlo. Y otros que nos están mirando, sepan que va a pasar esto. Hace dos años que se viene trabajando de una ley, de que, si vos das cobertura a una persona, te vas a hacer cargo de lo que le haga la persona. Usted tiene hijos, ¿ustedes? Se hacen cargo de sus hijos. Pero, ¿qué pasa ahora con todos los apóstoles? Empiezan a dar cobertura por todos lados, mi hermano. ¿Y qué va a pasar ahora? Cuando ahora estos apóstoles tienen que hacer cargo de todas las iglesias que han puesto, imagínense que uno viole a una persona. No sé si me estoy dando a entender. Cuando uno da cobertura, hoy no es problema, hasta ayer. Hasta octubre. En octubre se decretó esta ley. Que ahora la iglesia que da cobertura se responsabiliza de lo que hace toda su cobertura. ¿Me doy a entender o no? Usted tiene siete hijos, ¿de cuántos hijos se hace cargo? Y ellos dicen, vos sos mi hijo espiritual. ¿Y por qué dan cobertura a estos sedos apóstoles? Porque se llevan sus diemos y sus ofrendas. ¿Para qué? Para que el apóstol ore por ellos y sean la cobertura. ¿Me está siguiendo? El problema es que va a pasar ahora, que todos estos apóstoles que dan cobertura, ahora van a abrir las manos, miren mi hermano, como sapo después metió una patada. Porque ahora se van a ser responsables de todas las iglesias que ellos dan cobertura. Entonces el apóstol este, que dé cobertura a toda esta iglesia, va a decir, che, yo no me puedo hacer cargo de este, que es un... Lo que le interesaba de este, lo que este le daba, y que este era el apóstol de este. No sé si me doy a entender, mi hermano. Porque esto está muy nuevo, recién en octubre se decretó esta ley, a mí me dieron una fotocopia, a todos los pastores se les van a dar, no se da problema. Simplemente estoy diciendo, capaz que alguno no sabe. Bueno, mi hermano, entonces usted va a ver ahora que un montón de apóstoles van a cambiar de titularidad. No van a hacer más cobertura de nadie, porque si no se tienen que hacer responsables del otro. Si se hace responsable del otro y el otro comete un error, mete la pata, lo que sea, no van contra este, sino que van con el que le da la cobertura. Para que vean cómo Dios prende al necio, o al que se cree sabe en su propio conocimiento. Va a haber ahora, como va a haber una invasión en el ministerio de esta relación interior y culto, para que todo el mundo, ¿sabe lo que van a ser los llamados apóstoles? Mira, hermanito, yo creo que ya tenés, es hora que crezca y te saque tu propio fichero de culto. Entonces, mi hermano, todos los que dan cobertura le van a mandar a los cubiertos, bueno, ahora cubrite vos solo, porque yo no me puedo hacer cargo de vos. Es como una madre que le dice, no, yo te tengo, pero arreglátela como puedas. ¿Usted cree que una madre haría eso? Pues usted va a ver lo que va a pasar a partir de hoy, mi hermano, porque cuando estos se enteren lo que yo estoy diciendo, y les llegue el papelito, y se tengan que hacer cargo de todas las iglesias que amparan y guardan, las cubren, según ellos, ahora se van a hacer cargo de todo lo que esos pastores hagan, ya va a ver, mi hermano, cómo empiezan a quedarse sin cobertura un montón. Y si no pasa, mi hermano, porque lo que yo digo no es verdad. Usted va a ver lo que yo le estoy diciendo. Nadie se va a hacer cargo, se va a querer hacer cargo de otro. Y mi pregunta es, ¿por qué? Si antes era la cobertura, ¿por qué ahora no? Porque antes daba una cobertura sin responsabilidad. ¿Usted tenía hijos sin responsabilidad? ¿Me doy a entender? Ahora los que den cobertura van a tener que tener responsabilidad de todo lo que hagan. Entonces van a hacer el trabajo de Pablo, se van a quedar un mes, un año, dos años, tres años, hasta que deje a una persona con condiciones. Eso ha sido un apóstol. Y un apóstol como Pablo, no vivía de la ofrenda ni los demás. Vivía del trabajo de sus manos. ¿Usted quiere probar a un apóstol? Pídale la mano, mi hermano. No para casarse, ¿no? Pídale la mano y pásenle el dedo. Si no tiene callo en la mano, es porque tiene cocodrilo en el bolsillo. ¡Gracias! ¡Gracias!